Mientras por estos días el líder del Frente Renovador y jefe político de Tigre, estamos hablando del diputado nacional Sergio Massa, se manifestó a favor de la libertad de expresión y prensa en Venezuela, aquí en su distrito, en Tigre, los vecinos que se manifiestan y los periodistas que protestan son arrestados. Marcos, ¿qué pasó aquí frente a la delegación de Rincón de Milber? El día miércoles 19 de este mes, de la semana pasada, en este lugar, en este espacio, justamente, se está dando una reunión de vecinos con funcionarios, entre ellos concejales y de área de infraestructura. En esta reunión, que era al aire libre, se empezó a generar un reclamo vecinal porque cada vez que llueve se ilundan por falta de obras importantes. En ese lapso de intercambio de opiniones, en un momento meto una pregunta y varias preguntas que fueron con respecto a lo que ellos respondían porque le decían al vecino que vemos, más adelante vamos a arrancar, quizás, no sabemos cuándo, pero vamos a comenzar con las obras y con respecto a esa línea de la respuesta que no tenían fundamento ni siquiera al vecino le servían, le pregunto si van a seguir aprobando los barros privados, que son los que tantos problemas le traen a los vecinos, porque sabiendo que no tienen obra estipulada, como no tienen obra estipulada, ustedes van a seguir aprobando los barros privados, ustedes van a tratar de no permitir que se sigan creando los barros privados. Pero, proliferando barrios privados, que destaquemos que en Tigre ocupan ya casi el 50% de la superficie y son los que les permiten estar más elevados y terminan convirtiendo a los barrios comunes en ollas. Justamente, los barrios privados, el barrio común, popular, como se le dice, lo que somos, los barrios comunes, estamos a un nivel de azuela acá y ellos vienen con una impresionante suma de dinero, hacen un negocio inmobiliario y te ponen el terreno acá. Entonces, cuando llueve, inundan a todos los vecinos. Eso a los concejales no les interesa, solamente aprueban esos proyectos porque deben tener algún interés de fondo que no es el interés del vecino. Y bueno, en esas preguntas que fueron en esa misma línea, hay un concejal, que fue Luis Hansel, uno de los que presentó un proyecto para que no se permita más la construcción de barrios privados, no solamente por lo que es la inundación por lluvia, que sucede esto, sino también que por los impactos ambientales, los impactos ambientales que nunca se hicieron en ningún emprendimiento inmobiliario de este tipo. Y bueno, eso quedó cajoneado. Al mismo tiempo le pregunto si se va a sacar el cajón y si se va a tratar, porque sería importante eso para el vecino. Bueno, parece que las preguntas molestaron. En ese mismo orden, los vecinos respaldan mi pregunta, como diciéndole la culpa de ustedes, por qué. Y bueno, en ese se generó una discusión entre vecinos y funcionarios. Y bueno, ahí fue donde ocurrió como la molestia general. En ese mismo momento estaba de espaldas y se estaba generando una situación de corte de calle, porque había otro grupo de vecinos que reclamaban por seguridad, porque el día anterior, la noche anterior, le habían desmantelado la casa a cuatro cuadras de acá. Entonces eran dos reclamos diferentes, pero eran... Que se juntaron en el mismo lugar, en el mismo punto. Me acerco para preguntarle qué le estaba pasando y me cuentan que era por problema de inseguridad. En ese mismo momento se genera la discusión, acá se quedó el ámbito de discusión, soberbias y discusiones a ser vecinos. Y me acerco para la vereda, en ese mismo momento viene el jefe de calle, me dice, vení para acá, me separa del lugar, me lleva... El jefe de calle de la policía bonaerense. El jefe de calle de la policía bonaerense de Estacamento Rincón, me separa del lugar, me lleva a la calle justamente, y me dice que le tengo los huevos hinchados, que lo tengo repodrido. Ah, sí, con esas palabras. Sí, estás en todos lados, me estás rompiendo la pelota, aparte de todo este quilombo lo hiciste vos, porque vos sos el que agitás. Yo no, por Facebook, porque vos... No, yo difundo por Facebook, que es otra cosa. Si agitar es difundir, no sé cuáles son tus conceptos. No, porque vos levantame la gente, porque yo no tengo autoridad moral, ni autoridad para decirle al vecino que se vaya de una calle. Aparte el reclamo, alguien tiene que escuchar, yo no tengo por qué decirle al vecino. Lo último, vos sos la autoridad. Me dice, no, vos me tenés podrido, me doy vuelta, saliendo de la discusión, porque ya me estaba diciendo muchas descalificaciones que no tenía por qué permitirlas, y bueno, lo dejé hablando solo, me doy vuelta, y ahí se ve al concejal y al actual presidente del Club Atlético Tigre, que le da la seña, le hace una seña para que me levanten. ¿Cómo se llama el concejal? El concejal se llama Rodrigo Molinos. Rodrigo Molinos, el presidente de Tigre, el mismo, que también tuvo alguna injerencia o habría propiciado algún llamado contra un periodista deportivo, Alexis, que trabajaba en Teixe Sport, cuando este criticó la dirigencia de Tigre. Totalmente, sí. Aparentemente, periodista o vecino que piense diferente, es o echado de su trabajo, como le pasó a Alexis, o en mi caso, metido preso porque no correspondo a ningún medio que ellos puedan manejar. O sea, te terminó llevando detenido. Te llevan detenido. Vamos a ver cómo fue, cómo lo vivieron los vecinos, que también estaban en ese momento, y ustedes vieron esto de las señas. En cuanto a él se lo detiene, se lo lleva al destacamento, yo pregunto, porque lo veo que lo suben en el móvil, pregunto y me dicen que lo llevan al destacamento, a lo cual fuimos allá, al destacamento, que son unas 7 cuadras, más o menos de acá, donde también tuvimos que hacer un gran esfuerzo para que nos atiendan, porque nos cerraman las puertas y todas esas cosas no nos querían decir, hasta que, bueno, se logró que nos dijeron que sí, que lo iban a soltar. ¿Cómo fue ese momento? Sí, fue la verdad que un momento tenso, porque estábamos intercambiando opiniones, ya de manera, con un tono elevado de voz, de parte de los funcionarios, que se negaban a escuchar los reclamos de los vecinos, y con la luz, vaya a saber por qué motivo, estaba cortada, justo en esos momentos. La de la calle. La de la calle, sí, sí. Edenor tendrá que dar las explicaciones pertinentes. Se genera la gresca, veo que Marcos estaba hablando con el jefe de calles arriba de la vereda, y lo veo al concejal Rodrigo Molino, haciéndole gestos y ademanes para que se los lleve. Molino le daba órdenes al jefe de calle de la policía bonaerense. Sí, con gesticulaciones, con gesticulaciones y, claro, gestos de que se los lleve. De que se los lleve, mientras seguía discutiendo en tono patoteril, con un evidente, claro, modo operandi que tiene, porque no es la primera vez que esto sucede, se los llevan a él detenido, ilegalmente, no se sabe. El del tono patoteril, perdón, ¿era el jefe de calle o era el concejal? Bueno, la policía ya se sabe que de por sí tiene tono patoteril, pero era el concejal que no sé si cree que es barra brava o que es la forma que se dirige al vecino, increpándolo porque su vecino hace política o habla sobre política como si fuera ilegal, dado que él es un partidario político y por eso está en el lugar que ocupa. Se lo llevan a él ilegalmente, no dan las especificaciones, no dan las instrucciones y, bueno, todos los vecinos, le pedimos primero amparo a ellos como funcionarios públicos que se hagan presentes para hacer velar los derechos de él, ninguno se quiso hacer presente y nos acercamos por motus propios a que lo liberaran. Y, bueno, se hizo presente el comisario y en una especie de reunión amable para figurar con los vecinos nada más, lo lograron liberar. Acá fue donde finalmente te trasladan, o sea, te suben al móvil, te detienen, te trasladan y venís a parar al destacamento policial Rincón de Milberg. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Qué te dicen en carácter de que estás detenido? ¿Y cómo es el tema de la causa que además tenés ahora? Sí, en primer lugar me llevaron y me dejaron incomunicado automáticamente, me sacaron todas mis pertenencias, no estaba en carácter de incomunicado en ese momento, nadie daba una respuesta, le di a un llamado para llamar a mi abogado porque no tenía una experiencia en caer detenido, y entonces no sabía qué hacer. Ellos eran ignorarme todo el tiempo en el primer momento y luego, pasando una hora, llegó el jefe de calles y me dijo como que, también le entró, viste que como que ellos manejan la situación, que cuando ellos quieren, dejan presa a cualquiera, ¿entendés? Y empezó, viste, como que ocupate lo tuyo, esta situación de ocupate lo tuyo ya me tocó vivirla en la puerta de mi casa cuando me cruzan el auto justamente este mismo jefe de calle con un comisario. ¿Eso cuándo fue? Esto fue el año pasado, también por difundir una problemática por falta de agua potable, ¿sí? Y en ese tono siempre ellos se manejan, felizate, no juegas más, dejate de jugar con la cámara, o en ese tono siempre se manejaron conmigo. Y bueno, en ese aspecto acá adentro, este jefe de calle se manifestaba siempre con descalificaciones, que vos no existís, que vos no sos nadie, que vos, hacia mí, ¿no? Todas descalificaciones, después momentos psicológicos como traumantes que querían ellos ponerme que maneja la situación, de acá vas a ir a dormir en el calabozo, ¿sí? Te vamos a traer a Tigre Primera, Tigre Primera, para el que no conoce la situación, hace muy pocos meses mataron a un chico ahí adentro, ¿sí? Apareció ahorcado, ¿sí? Diego García, y yo a Tigre Primera no quería ir, y por todo lo que sabía que estaba pasando, que hay muchos casos impunes en Tigre, de inseguridad, y de maltrato y de abuso de autoridad. Por ese motivo yo no quería que me pase nada de esto, ni que me lleven a un calabozo, porque por difundir una problemática que le termine el precio era ilógico. Pero bueno, después llegó el comisario, también con tonos soberbios, con tonos amenazantes, como ya lo había dicho en otra oportunidad, que no quería que yo le saque una foto, que no quiere que le saque foto a la policía. Si en un momento, en una situación, está la policía trabajando, me voy a sacar una foto porque él no quiere que yo saque foto. O sea, ellos me dicen a mí qué trabajo tengo que hacer y cuál no. ¿Sí? Así se maneja acá en Tigre. Tanto la policía bonaerense, la policía comunal... Que evidentemente responde absolutamente al poder local. Totalmente. No pareciera ser una orden de la provincia, esto sino sin duda algo que tiene que ver de manera directa con el municipio. Hay una convivencia de manera directa, como decís vos, con bonaerense y la policía local, que es el COT. ¿Sí? Ellos todos, hasta el mismo fiscal de Rincón Magas, es funcionar a masa. O sea, entonces no tenemos seguridad. ¿Sí? No tenemos Estado que nos avale a los vecinos. A todo esto a vos te queda ahora una causa pendiente. Sí, me arrestan por resistencia a la autoridad y por interrumpir la vía pública. Y esto quedó en manos de Fiscalía de Rincón de Milber, en las manos del juez, del fiscal Magas, ¿sí? Que el fiscal Magas responde a Novo y Novo responde a masa. O sea que a mí, de cada vez más, me puede pasar cualquier cosa. Ayer me presenté con mi abogado para ponerme a total disposición del fiscal, ¿sí? No me oculte, si pasa algo, que me llamen cuando quieran. Hicemos un escrito, ¿sí? Con mi abogado, es Flavio Carrasco. Y la idea es esta, mantenernos, yo estoy dispuesto cuando ellos quieran. ¿Y en el momento que te sueltan, qué te dicen? No, fue en todos momentos, ellos adentro, era una situación de querer psicopatearme, de meterme presión para que yo me quede, de que yo salga de acá con miedo, vaya a mi casa me tape la cabeza y no difunda más nada. Eso era el objetivo de ellos. O sea, a ver, para que quede claro, mientras vos estabas acá adentro, supuestamente arrestado por resistencia a la autoridad o por alteración al orden público, en realidad no te estaban hablando a vos de la resistencia a la autoridad, sino que siempre hacían mención a tu trabajo de difundir. Siempre. Y a que dejaras de difundir lo que sucede en Tigre. Totalmente, porque ellos todo el tiempo cuando se refieren a mí dicen, vos me tenés podrido, estás en todos lados rompiendo, literalmente rompiéndome las pelotas, como que a ellos les molesta que yo difunda. Para ellos, que yo difunda es romperles las pelotas y agitar a la gente porque difundís una problemática. O sea, ellos no solucionan los problemas, no se ocupan de los problemas, pero la culpa es mía. ¿Sí? Y al mismo tiempo acá se estaba generando una situación vecinal donde todos los vecinos que estaban en la reunión del día miércoles en la delegación se acercaron al lugar que estamos acá a pocas cuadras, sobre la avenida Santa María. Pocas cuadras se llegaron todos aquí por lo que vi después cuando salí más de 100 vecinos pidiendo por mi libertad, familiares y exigiendo mi liberación pronta. Debido a la presión que ellos meten, debido a las tensiones que se generaron entre policías y esto fue contado por los vecinos que estaban en el lugar. Fue donde ellos, debido a eso yo consigo mi libertad. Si ellos no estaban acá presionando para que pueda salir, yo estaría todavía dentro quién sabe qué había pasado conmigo porque esto hubiese quedado callado como cualquier caso que pasa en Tigre.